Sin lugar a dudas, el conocimiento es la clave para poder reaccionar a los eventos extremos naturales. Si bien actualmente lo que sucede en la superficie del océano se puede valorar a través de imágenes de satélite, lo que pasa bajo la superficie durante estos fenómenos requiere de observaciones oceanográficas directas. De ahí la relevancia de la expedición científica a bordo del buque El Puma, que concluyó recientemente a cargo de los especialistas de los Institutos de Ciencias del Mar y Limnología, de Geofísica y de la Coordinación de Plataformas Oceánicas de la UNAM, con el objetivo de estudiar in situ los eventos relacionados con el fenómeno conocido como el Niño. Y luego que tenemos toda esta fricción en los engranes de los políticos negando la realidad, los políticos y mucha gente que pues da mucho miedo pensar que la nave espacial en la que vamos está cambiando rumbo y que no hay nadie al timón, no hay nadie que pueda tomar decisiones globales. Está muy complicado. Bueno, en el momento en el que estamos, ¿cuál sería la recomendación para adaptarnos a este fenómeno? En principio, el tema más crítico del Niño es el clima, porque eso es lo que más nos afecta. Es muy probable, no sé si usted más o menos siguió hacia atrás, los huracanes más fuertes que nos han tocado el Pacífico, Otis, Paulina y Patricia, ocurrieron durante fenómenos del Niño. Entonces, esa es una primera cosa, ¿no? El ciclo de huracanes que está ocurriendo durante Niño, no hay que creerle a los modelos antiguos, hay que estar muy atentos a que pudiera repetirse la historia de Otis, que fue en tiempo real, cuando está ocurriendo un niño de alta intensidad, nosotros, México, UNAM, que tenemos buques oceanográficos y tenemos uno en el Pacífico diseñados para esto, y que tenemos personal científico oceanógrafos con la capacidad para hacer el crucero, y también que tenemos estudiantes que tienen capacidades y tienen que formar las siguientes capacidades. O sea, es un crucero de investigación, pero también es de docencia. Un tercio más o menos de nuestro personal a bordo, caben 20 científicos en el barco, son investigadores con mucha experiencia, otro tercio aproximado son investigadores jóvenes haciendo su doctorado, y la tercera parte, por primera vez llevamos alumnos de licenciatura, de la nueva licenciatura en ciencias de la tierra de la UNAM, que están teniendo su primera experiencia en esta investigación, en una expedición oceanográfica. La expedición que concluyó el 9 de febrero se dividió en dos etapas, abarcó la región del Pacífico mexicano, extendiéndose hacia el sur hasta la costa frente a Acapulco, y hacia el norte, al interior y del Golfo de California.